Un reto de altura tendrá la selección colombiana este jueves cuando enfrente a Bolivia por la quinta fecha de eliminatorias hacia el Mundial de Rusia de 2018 a las 4 de la tarde. Lo fundamental es estar en la línea muy cortica, no puedes gastarse mucho corriendo sin necesidad, hay que jugar en la altura, un partido muy inteligente. En eliminatorias Colombia se ha enfrentado en cinco ocasiones a Bolivia en La Paz, obteniendo como resultado una victoria, tres empates y una derrota. Allí la tricolor no pierde desde 2003 cuando fue goleada 4 por 0. Un partido serio, yo creo que tratar de estar acoplados, tratar de estar juntos para que no nos fatigue la altura y buscar el resultado que necesitamos. En la última visita al estadio Hernando Siles de La Paz, el conjunto nacional logró un triunfo por dos goles a uno con tantos de Dorlan Pabón y Falcao. Por los locales descontó Walter Flores. Todavía queda camino por recorrer, pero estos dos juegos van a ser muy importantes para esas aspiraciones que tenemos de poder conseguir ese objetivo y llegar al Mundial. El seleccionado colombiano estará viajando a territorio boliviano a las 3 de la tarde de este miércoles y llegará a La Paz alrededor de las 7 de la noche. El seleccionador José Pekerman dará una conferencia de prensa a las 9 y 30 de la noche. El seleccionador José Pekerman dará una conferencia de prensa a las 10 de la noche.